Y bueno, esta mañana nos acompaña el gran músico y amigo David Maldonado y también Tim Foley. Por cierto, ellos nos traen a una función pues flamenco irlandesa. ¿Cómo están? Qué gusto verte, David. Tim, bienvenido aquí a Despierta San Diego. Y bueno, la función aunque suena así como que caray, flamenco irlandés, pues tiene esa, estos dos pues estilos musicales tienen una gran historia, ¿no? Un gran historia porque en el norte parte de España, el Tim cabe de llegar de España e Irlandia, tienen una región que se llama Galicia y ahí hay muchos irlandeses y el flamenco es muy grande en España y cuando me presentaron al Tim, así estuvimos porque empecé con la guitarra flamenca y él con sus instrumentos y se oye bien padre. No, se oye increíble. Además, yo no sé si ustedes ubican a David Maldonado, él ha estado aquí con nosotros antes en el estudio, a él te considera Los Ángeles Times un gran virtuoso de la guitarra flamenca, uno de los mejores exponentes en el mundo y pues gracias por estar con nosotros, ¿no? ¿Cómo se unen ustedes? ¿Cómo se encuentran Tim con su gaita y tú con tu guitarra? Pues tenemos una fusión que las escalas de los instrumentos van muy, muy bien porque la primera vez que empezamos a tocar era instantáneo y es una sorpresa de tocar con, nunca me imaginé, pero compositar todo este tipo de música es algo muy apasionado como el flamenco y lo que voy a hacer es voy a sacar un disco irlandés, flamenco en 2014. Pues lo estaremos esperando definitivamente. Tim, ¿cómo te ha tratado Estados Unidos? ¿Tú eres irlandés? Yeah, I used to live in Ireland for a few years. My family is from Cork in Ireland, the south of Ireland, so. Yo soy parte del sur de Irlanda. Sí, sí, gracias. Y pues qué interesante, ¿no? Que ahora te unes con David Maldonado, los vamos a escuchar a continuación. ¿Te ha gustado San Diego? San Diego. Sí, sí, yeah, now I do, yeah, I live here, yeah, so, yeah. Qué bueno, esperamos pronto pues ver conciertos de ustedes por acá. Sé que has estado muy ocupado en el norte de California y en otras ciudades, pero te queremos ver acá en San Diego. Ok. Es una delicia escucharlos y ahorita pues el público esta mañana va a tener la oportunidad pues la verdad de gustar tu música. Sí, y con eso, con eso no estoy tocando mucho porque estoy trabajando muy duro con muchos artistas y discos para sacar en 2014, tú sabes, para que es que en estos días no solo nos gusta el rap, no solo nos gusta el rock en español, nos gusta de todos tipos. Bien. Y eso es lo que voy a hacer, voy a sacar muchos discos. Pues los estaremos esperando todos ellos el próximo 2014, regresamos para acá y los dejamos con David Maldonado y tiempo de aquí en esto que es, pues yo creo que por primera vez en Despierta San Diego, flamenco y música irlandesa. Adelante muchachos. ¡Gracias! 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 está la dirección de su pantalla, si no, sígalo a través de su página y pues por Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, Guitar Explosion, te necesitamos en San Diego Pronto. La verdad que esto es así como una majadería que no lo vengas a presentar y no lo estés presentándote pronto acá a conocerlo. Los tenemos que tener, Tim, gracias por estar aquí. Tú, viejo, tocas la gaita de una manera impresionante. Me encantó la fusión, nunca la había escuchado como tal y yo creo que también la gente del público le gustó bastante. Sí, definitivamente. Gracias por estar con nosotros, chicos. Y bueno, vamos a